Lamentablemente hubo una falla en las barras de 33 kilovolts de la estación transformadora de Transva. Esta estación transformadora es la que da luz a todo Trenkelauken, está ubicada enfrente del EU11. Hubo una falla en una celda, que es un gran aparato que maneja tensiones de 33.000 voltios. Dentro de esa celda hubo un cortocircuito y que sacó de servicio a todo el sistema de 33. Este sistema de 33 abastece de energía a toda la localidad de 30 de agosto, abastece de energía a toda la zona norte de Trenkelauken, o sea de las vías hacia el norte, la zona de Martín Fierro, Lértora, Marilauken, Las Huasquitas, ya estamos hablando de zona rural de 30 de agosto, Siete Primos, Corazzi, Jirodía, Salazar y un sector chiquito rural de Garré. Todo eso se vio afectado por este cortocircuito que, insisto, se generó adentro de una celda de 33.000 voltios de Transva. Justo fue en el momento del mayor pico de la tormenta, cuando más precipitación había. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Sí, bueno, fue justamente cuando había más lluvia, estas celdas están al interperie, bueno, hubo que esperar que parara la lluvia. En realidad lo que hicimos, tuvimos que esperar la habilitación de Transva, por un lado, cuando Transva nos dijo que no tenían posibilidades de abastecer, de volver a energizar esta celda, ahí lo que empezamos a hacer desde la cooperativa, a buscar como caminos alternativos, como atajos, que las redes de la cooperativa están todas muy entrelazadas, están todas muy malladas, como se llama. Entonces empezamos a darle energía eléctrica por sectores a través de otros caminos alternativos. Eso lo empezamos alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde, para las 6, entre las 6 y 6 y media, ya todo lo que podíamos solucionar se había quedado solucionado. Bueno, quedó sin corriente todo un sector grande, rural, pero un sector grande, que fue el sector de Las Guasquitas, el sector de Corazzi, Siete Primos, Giro Díaz y Salazar. Eso quedó sin tensión hasta las 0.20 de hoy. O sea, ¿por qué? Porque tuvo que venir gente de Henderson, una cuadrilla de traba especializada en esta tensión, tuvieron que desarmar estas celdas, meterse adentro para poder solucionar el problema, y después que lo solucionaron, ahí recién se pudo volver a dar energía y finalmente darle luz a este sector que nos había quedado sin tensión. ¡Gracias!